Amigos, la chichincle del matrimonio Zavala, Mariana Gómez del Campo, al estilo, al estilo Lili Tellez, al estilo Kenia López Rabadán, al estilo Xochitl Galvez, salió a hablar. Una sarta de videos que sacó en estas últimas fechas que no se imagina la locura que está hablando. Habló de todo, empezó que las mentiras del informe y que es que AMLO es un mentiroso que no ha cumplido la militarización del país, etcétera, etcétera, incluso hasta criticó el AIFA. ¿Puede una mujer que incluso hizo trampa dentro de su mismo partido inflando cifras para que alguien muy cercano a ella pudiera participar en un proceso electoral? ¿Puede ella criticar al presidente López Obrador? Vamos a ver parte de lo que dijo. Esto es uno, el primero de todos los videos, de una serie de videos que sacó en su cuenta, todos unos seguiditos tras otros. No sé si estará buscando hacer campaña, pero bueno, ahí le va. Comenzamos ya el segundo año de la legislatura. Increíble la cantidad de mentiras que se dijeron en la presentación del cuarto informe de gobierno del presidente. Han sido cuatro años sin cumplir. En el PAN y en la Alianza estamos listas y listos para defender nuestra Constitución y a nuestras instituciones. Unidos tenemos la responsabilidad de defender al país, de prácticas autoritarias, de la militarización y de la destrucción. Como saben, uno de los rasgos principales en los gobiernos socialistas, autoritarios, es que buscan destruir todo lo que funciona en la legalidad para construir sobre sus bases ideológicas. No les gustan las elecciones limpias. Buscan perpetuarse en el poder, cueste lo que cueste, a pesar de llevar a sus países a las crisis más graves en todos los ámbitos. Pues ahí parte de uno de los videos, ya saben, ¿no? Con el mismo cuento, el cuento de los más conservadores. Los más conservadores normalmente son los que se avientan en el cuento de, ah, es un autoritario socialista y nos va a traer a México el comunismo, etcétera, etcétera. Ya saben cómo son los conservadores que se imaginan una dictadura y como ahí en Twitterlandia la gente, dos, tres, les hacen caso, pues bueno, ellos se sienten triunfantes del discurso al repetirlo de una manera continua. Así las cosas con la oposición, señores y señores. Pues le decía que este es el primero de los videos, porque en el siguiente incluso le tira a la IFA. Así es, le tira a la IFA. Ahorita lo vamos a ver, por lo pronto le doy la bienvenida a México es Noticia. Bienvenidos, gracias por su apoyo, un abrazo y un saludo para todos y cada uno de ustedes que nos acompaña en una edición más aquí a través de México es Noticia. Mi nombre es Víctor Rialpando y antes de iniciar le voy a pedir que me ida apretando la manita arriba, que se suscriba si es que no lo ha hecho y que también le aprieta la campanita para que YouTube le avise cada vez que tenemos nuevo video. Y por supuesto con eso apoya a las voces independientes. Continuamos con la información, señores y señores, prometido es deuda, Mariana Gómez del Campo una vez más volvió a hablar. Y ojo que este es el adelantito nada más porque habló de la militarización, de la supuesta militarización del país, que no es como ellos la están poniendo de manera mediática, porque cuando ellos sí militarizaron, ellos sí militarizaron a nuestro país, las cosas salieron terribles. ¿Por qué? Porque con todo el permiso de Calderón, uno de los más defendidos por esta señora, el ejército en ese momento cometía los actos más atroces en contra de la población civil. Así es que no somos los mismos, señores y señores, y tal vez eso es lo que les molesta, que los militares de nuestro país ya no hagan lo mismo que hacían con Felipe Calderón, y por eso la iniciativa de la Guardia Nacional les estorba, por así decirlo, que al final de cuentas la terminaron aprobando. Vamos a escuchar a Mariana Gómez del Campo sobre la militarización. Presidente de México y este gobierno lleva cuatro años sin cumplirle a los mexicanos. El gobierno le miente constantemente a la ciudadanía y hoy decide militarizar al país, violando la Constitución, aplastando la Constitución sin importarles, porque a ustedes no podemos siquiera hablarles de Estado de Derecho porque desconocen lo que eso significa. Vienen aquí, vienen aquí de levantamanos, porque así se los pide el inquilino de Palacio Nacional. Pues miren, eso de levantamanos, yo creo que también se lo dijo a personas de su partido, o de los partidos de su alianza, porque la mayoría, la mayoría de los votos, en lo general, en lo general, del tema de la Guardia Nacional, tuvo alrededor de cuatrocientos votos, poquitos más, poquitos menos, a favor, a favor, señores y señores. Y si se supone que ellos son una amplia mayoría y que ganaron todas las elecciones del dos mil veintiuno en el tema legislativo y que le quitaron a Morena, la mayoría, entonces, ¿por qué las cifras son estas? ¿Por qué las cifras son estas? Doscientos sesenta y cuatro a favor. Aquí, aquí hubo votos del PRI y del PAN, ¿eh? Aquí hubo votos del PRI y del PAN. Abstenciones, que es como votar a favor o en contra, dependiendo de cómo esté, de cómo haya sido la votación. En este caso, pues, una abstención puede funcionar como un voto a favor. Y justo, señores y señores, ella hasta compartía el momento en el que votó a favor, mire. Votaré en contra de la militarización del país que pretende el presidente y los suyos, violentando la constitución. Esto va por... Como que habla como Margarita Zavala, ¿no? Como que sí tiene el mismo, el mismo tonito de voz. Bueno, nada más la diferencia es que a Mariana sí se le entiende, pero así las cosas. Y justo, esa pancarta que cargaba en uno de los videos, en el primero que vimos, la puso en la sesión donde el secretario de gobierno, Adán Augusto, fue a entregar el informe, el cuarto informe del presidente López Obrador, y, bueno, puso este pizarroncito, o, bueno, este letrerito donde escribió puras mentiras, cuarto informe, cuando todavía ni siquiera se les había entregado, cuando todavía ni lo habían leído. Bueno, hacen calificativos. Como toda la oposición, digo, ellos ya están convencidos de que van a votar todo lo que sea, todo en contra que haya mandado el presidente López Obrador o que proponga Morena. Porque así son, digo, no son personas que les gusta analizar, no son personas que les gusta incluso el debate, y desde ahí nos damos cuenta que, en realidad, ellos son el peligro para México. Y ahí está el momento en donde, frente a Adán Augusto, levanta este letrero, que después, Lili Tellez, lo diría a voz, frente a Adán Augusto, que dice, puras mentiras, y que el, 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 Lili Tellez compartió el momento como si nada más eso hubiera pasado, pero minutitos antes, bien a gusto, segunditos antes, bien a gusto, queriéndole saludar al secretario de gobierno, mira. Ya eso es lo que compartió ella, pero esto fue todo lo que sucedió, mire, ahí esperándolo, buscándolo, incluso Xochitl Galvez y hasta Kenia López Rabadán se arrimaron para poder saludarle al secretario de gobierno. Ahí está, mire, esta es la grabación completa, esta es Kenia, ahí va. Eso fue lo que en verdad pasó, mire, ahí está Xochitl Galvez. Saludándole al secretario de gobierno, ahí le dice, puras mentiras, y el secretario, eh, lea lo primero, ándele, y luego ya me dice qué onda. Pues así las cosas con la mediocre oposición de nuestro país. Hasta aquí dejamos el video, no se olvide que me ayuda bastante apretándole la manita arriba, suscribiéndose y apretándole a la campanita. Mi nombre es Víctor Villalpando, esto fue México es Noticia. Nos vemos en la siguiente. ¡Suscríbete! 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 ¡Scríbete!